Continuamos, avanzamos rapidito, que tiempo tenemos Venom Puta tenemos la última pinche rola, como se va rapidito el tema Para saludar muy en especial a todo el estado técnico de mi compadre Jorge Rumba La empresa, si señor, la audición perfecta, audio iluminación, personas chingonas Última tema, nos vamos, gracias a todas las pinches cámaras que ahora si se dieron cita Tony Martínez, Dios te diga, sobrinazo de mi vidaza Marco Reyes, Éxtasis Desde el caballo, la cámara chambera Carre su pareja, con este tema nos vamos, hasta la próxima Marco Sextasis y todos los poblanos Marco Reyes Marco Reyes Marco Reyes Hoy nomás, escúchala Clemente Jefe de Jefe de Jefes, para mi canal del sonido Marco Reyes 100% atlisquense, carnal Marco Reyes Marcos Reyes Marcos Envido, Pedrito, Pedrito Luna, Clemente TV, para el Chino Galvez, La Vida Sonidera, para Juanito Lai, para la Juanita Tony y la cámara chambera, discos El Yepi, discos Mase Marco Reyes Marco Reyes Como dice, sabor Todos los poblanos Marco Reyes Marco Reyes Para, venga el saludo super especial Nancy, Nancy Lugo, toda la gente de mi Jefes Clemente TV, Clemente TV, si te ves, no te ves Marco Reyes Ajá Ya que nos regalaron el último tema Escúchala, Yepi ¿Te acuerdas? Cuando venía silbando Y silbando en Nueva York La cumbiamba La música es el alma de todos los pueblos Sabor Bonito Suelta la vena Suelta la Dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale cursos ¡Ajá! Marco Reyes Mándame el saludo super especial Para Nancy Lugo Para Nati Morales Amat viral Para la chica éxtasis Para los caballitos dorados Marco Reyes La música de Raka El parcerito El sonido sin veras Maxi Camacho La cámara chamera Extas La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música Es un pueblo sin alma Marco Reyes Marco Reyes Marco Reyes Marco Reyes